Hoy voy a contarles la historia de un pobre corazón herido que lleva por propia a esta fiel guitarra y a su trovador Esta fue una noche de esas que a mi olvido nunca se le olvidan Vagaba sin rumbo y andaba a los tumbos rabiando tu amor Me encontré de copas rodeado de gente que nos conocía Dijeron dos cosas que no me mataron, pero casi sí Una que te vieron del brazo de otro que no era un cualquiera Y lo más obsceno es que lo encontraban parecido a mí La otra era que siempre, pero siempre, siempre lucía radiante Me morí de celos, pedí dos tequilas, los dos para mí Era una noche cualquiera, cualquiera de esas, cualquiera, cualquiera De esas de morirse, de una borrachera, pero no de amor Era una noche cualquiera, cualquiera de esas, cualquiera, cualquiera Y esa fue la noche más triste del mundo Para mi guitarra y su trovador Pero qué divino, gracias por recibirnos de esta manera, Pato Bueno, bienvenido a Uruguay Acabamos de escuchar tu última canción Una noche cualquiera Una noche cualquiera, compuesta hace muy poquitito ¿En qué te inspirás para componer? Está muy bien En esta en particular, me inspiré en una historia entre Frida Kahlo Y su marido, por eso el tequile y por eso medio la ranchera y demás Más allá de que uno siempre le pone su historia personal, ¿no? Y tiene su propia imaginación con sus cosas, con sus vivencias Pero sos más de tener un puntapié quizás de lo ajeno He compuesto ponerle para alguna película o para un dibujo animado Y la historia es puntual y es así Y el lenguaje es tal porque es para tal edad Pero lo que más me gusta es cuando me siento a componer Y soy libre de que me empiece a surgir algo propio Y que tenga que ver, a veces ni siquiera sé con qué tiene que ver En un momento hice una canción que fue para mi perra Que me había mordido y después tuvimos un encontronazo nosotros Y terminé poniendo que a veces mala y a veces buena Y cuando pasó ella dije, es ella ¿Entendés? Que le estaba componiendo a ella Y después te das cuenta de... es que sale del alma, ¿no? ¿Hace cuánto arrancaste vos con la música? ¿Eras chico? Sí, desde los... sí, que me dedico a la música desde los 17, 18 Que vivo de la música Pero que empecé a estudiar a los 13, más o menos ¿Te podría decir que venís de una familia de artistas? Porque tu hermana mayor, bueno, todos la conocemos, Susana Jiménez Sí, mi papá, si bien era industrial, era un fanático de la música Mi hermano, que es ingeniero, también toca guitarra y canta Y mi abuela era concertista de piano, nuestra abuela en común con Susana Y maestra de canto, así que sí, viene... la música viene en casa desde siempre Bueno, y sentís que has dado pasos gigantes con tu carrera Porque hoy te tenemos en Uruguay en esta gira de prensa Pero también te tuvimos de ganador en Soñando por Cantar Sí, eso fue en el 2011, fue muy grato para mí Porque aparte yo sé que me votó muchísima gente de acá de Uruguay Porque después podés ver, viste, los datos Y para mí fue muy importante porque yo a Uruguay lo siento muy mío Muy mío, le tengo un afecto muy grande De hecho, siempre que necesito paz Con cruzar la frontera ya respiro otro aire Los paisajes para mí son soñados Un poco por eso es que quiero hacer esta gira con una noche cualquiera Me pasa que voy por la ruta y por ahí voy, no sé O vengo a Montevideo o voy a Punta del Este Y en el medio paso por Nueva Elbecia o por Mal Abrigo Bueno, ni hablar Rodó, todos los lugares más conocidos Pero que me dan ganas de quedarme De hacer algún show en cada lugar De sacar fotos o hacer videos De sentir los distintos lugarcitos Aunque sean pequeños Muchos de tus videoclips son rodados en Uruguay El último que se llama Vuelvo, que lo pueden ver en mi YouTube Aprovecho a decir, Pato Jiménez es mi Instagram Que estábamos hablando de la importancia del Instagram hoy Pero sí, son rodados en Uruguay Me encanta eso Y hoy, con la particularidad de que este formato Lo voy a hacer con guitarra Va a ser muy acústico la gira que viene Y eso me permite por ahí que no tenga que ir a un teatro Para bancar una banda y una bailadora y músicos Sino que yo solo con la guitarra Entonces se puede dar esa situación De que me contacte alguien sin un teatro Con algo un poco más reducido Y que yo pueda ir a minas A lugares más, qué sé yo No quiero decir pueblos Pero son lugares más chicos, ¿no? Sí, que no necesariamente tengan que tener Su teatro, su gran historia Pero bueno, un poco de eso se trata De llevar mi noche cualquiera a todo Uruguay ¿Y con qué repertorio te gustaría hacer este paseo por Uruguay? Bueno, tiene que ver con la noche cualquiera Con las rumbas Que es básicamente lo que yo estaba haciendo Con Alegría Gitana Que era el otro espectáculo Y sumarle muchos también boleros Algunas canciones Algún candome como Amando T Y cositas muy... Mezclar boleros Algún candombe y rumbas Se trata de eso Y sobre todo es muy romántico Qué sé yo, es muy pasional Todos esos ritmos que te digo Tienen mucha pasión Bueno, y hace poco, en abril Creo que fue, ¿no? Que abriste el show en el Luna Park De Gypsy Eso fue increíble Fue como el premio máximo Que yo pude tener Este, me convocaron Después de años de hacer flamenco Después de años de hacer flamenco Fue soñado Fue soñado Fue como que los ídolos de esta música Te abran las puertas La verdad que lo viví como un triunfo gigante Qué divino Bueno, la próxima vez que andes por Uruguay Nos gustaría también a nosotros Acompañarte como no A recorrer nuestro país Que también creemos que es divino Y que también hay mucha música para compartir Y que la gente añora conocerte Añora escucharte Totalmente, sí Yo eso lo sé Bueno, están súper invitados Totalmente Y bueno, y convocar a la gente Que se comunique conmigo Yo, este ¿Tenés un contacto de mail o algo? Principalmente me gusta Me gusta tener el contacto personal Entonces, si se comunican a Por Instagram Arroba Pato Jiménez O por mail a ShowPatoJiménez ArrobaGmail.com Este, hasta muchos los contesto yo El Instagram Lo contesto mismo yo Así que podemos estar en contacto directo Ahora le vamos a pedir a la gente Que te escriba por Instagram Qué tema le gustaría que subas ¿Te parece bien? Sí, perfecto Así empezamos a interactuar con Instagram Dale, me encanta Que me está empezando a dar unas clases de Instagram Así que a la gente que diga Qué tema le gustaría que haga en la gira Este, que me lo mande por mensaje A Pato Jiménez Arroba Pato Jiménez Bueno, buenísimo Es el desafío que queda entonces Totalmente Quiero agradecer a Muto Que es un gran amigo Que es quien me viste siempre Y al Hotel Beat Design Que me recibe Y que me ha dado de maravillas No quería dejar de mencionarlos Bueno, te esperamos la próxima en Uruguay Entonces te acompañamos a la gira Un beso gigante para todos Y gracias por venir Gracias Muchas gracias Pato Gracias Seguimos con ustedes Buenísimo Cami Muy bien Así que nos vamos a tener de visita entonces Recorriendo todo el país No es la primera vez No es la segunda vez